Este fin de semana reciente, así como desde los primeros días de enero, el registro civil estuvo con lleno total. Hasta la fecha hemos generado más de 73 mil documentos justamente de renovación para que el ciudadano pueda generar su derecho al voto, al sufragio, es decir, un incremento de más allá del 40% si lo comparamos con un año normal. Y han sido los horarios extendidos los que han permitido que más gente obtenga la cédula de identidad, un requisito único para ejercer el voto. La semana del 13 al 17 trabajaremos una hora más en todos nuestros puntos de servicio para que el ciudadano pueda acercarse también, es decir, vamos a estar de 8 a 6 de la tarde y el día de elecciones vamos a trabajar el día sábado de 8 a 6 de la tarde y el día domingo de 8 a 3. La gente dice que obtener la cédula de identidad hoy por hoy es más rápido. Súper ágil, nos ayudaron en todo, rápido, está recorriendo súper rápido, me demoré media hora. Venimos a las 8 y salgo a las 4 para las 10. Estaba bien, estaba rápido. No habrá aglomeraciones como en los procesos electorales anteriores, según el registro civil. La gente se ha anticipado y no está dejando para última hora. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.